Buenas tardes, estamos aquí en el evento de turismo, ¿verdad? En la ex hacienda del Torreón. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo les ha parecido el evento? Pues ha sido un evento fabuloso, cubriendo las expectativas que se tenía de la Cámara de Comercio. La diputada Gisela Martínez Luis Servidor fuimos testigos de este gran evento, donde esta hacienda que tiene tanta trayectoria, que perteneció a don Luis Terrazas, lo comentábamos ahorita, seguramente está de mantelos largos en el cielo, viendo cómo se ha hecho todo esto, amigo. Es decir, como en sus mejores tiempos. Lo más importante de todo es que tenemos una derrama económica sensacional. Después de la pandemia, el año pasado, iniciamos esto en conjunto con la diputada, la Cámara de Comercio y empresarios, y ahorita ya se está convirtiendo en una tradición. Estamos muy contentos de gustar los productos y los servicios netamente chihuahuenses. Por eso que ahorita estamos todos de mantelos largos, junto con don Luis Terrazas, por supuesto. ¿Qué le ha parecido a usted? No, pues imagínese, para empezar, el recinto majestuoso, que es la verdadera conjunción de la cultura con el turismo y el comercio. Ese es un, ahora sí que un triángulo, un trinomio perfecto, ¿no? Pues muy complacidos y muy felices, y viendo el éxito de nuestros productos locales. Un apoyo sobre todo a los productos locales, ¿no? A los productores locales. Sí, así es. Como puedes ver, amigos, estamos exclusivamente productores locales, tanto de vino como de sotol, de carne seca, de cajeta, etcétera, ¿no? Incluso de arte. Está escultores de Camargo, de Formolina, que es de allá de las perlas del Concho, de Colina, exponiendo su arte, porque el turismo es cultura, es arte, es comercio, y todo va enlazado, como bien lo dijo la diputada Martínez. Gracias.